En contraposición con el mundo de la ley del hombre, que es un estudio jurídico en el que ya está con su marido abogado, el deseo de que tiene que haber una ley más justa, tiene que ver con un problema ético y filosófico. Vos dijiste muy bien, Débora, hay una asociación, aunque el otro sea la búsqueda de esoterismo, en el cuarto violeta, es interesante, porque no hay una sola manera de expresarse, es como uno necesita, la búsqueda es personal. En este caso es una muchacha que quiere permanecer dentro del judaísmo, pero ella siente que el judaísmo tal como se lo enseñaron, sobre todo, que tiene que ver con el respeto por los muertos, sobre todo los asesinados en la Shoah, que ella respeta muchísimo, pero siente que es solamente algo enunciado a través del dolor. Ella quiere una continuidad a través de un hecho reflexivo y propio. En este libro el camino es otro, el de la religión, el de los valores, pero es el mismo tema, el tema de la búsqueda. Esa es una de las puertas de entrada al libro, porque esto es tan y bien comienza. Entonces mi pregunta es si tiene un vínculo, aquella novela, el cuarto violeta, y esta, la rabina, respecto del tema de la búsqueda. Perdón, ¿está encendido? Vos sabés la de los micrófonos, yo no entiendo demasiado de esto. Ahora, este libro es muy anterior. Este libro fue finalista de un premio Planeta en el año 2005, y comencé a trabajarlo como siete años antes. Así que yo creo que, aunque a ver las disfrazadas de novela policial, de tema esotérico, de novela de época, como en las damas ocultas del greco, también tiene que ver con una necesidad espiritual y el derecho a expresarse uno como ser humano sin imposiciones y lejos del dogma. Parece una contradicción, una novela donde alguien quiere ser rabina y una posición antidocumática ante la situación. Pero es que esta muchacha quiere ser rabina porque no se conforma con el espacio judío que representa al club, la familia, siente que hay un vacío en su existencia, y así como en épocas similares a las que ella es joven.